Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página ApuestasRoyal.com, líder indiscutible Un gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía de nuestro programa Los Destacados A través de nuestro canal de YouTube Ríos de Ganadores Quien les saluda, René Ríos, sin dar ventajas Les llevaremos el primer análisis de la reunión número 23 Que consta de 10 competencias La prueba principal será el primer peldaño de la triple corona venezolana Como lo dice el clásico José Antonio Páez En distancia de 1.600 metros este domingo 16 de junio Y ya estamos listos para llevarles la orientación La primera competencia será en distancia de 1.100 metros No se agrava esta número 1 Bellacatira Número 1, viene a ganar muy bien Tiene el mejor tiempo para la competencia Con la monta de Francisco Quevedo La preparación de David Palencia Que ahora será el entrenador de la cuadra o del Stutt M.M. Así que muchísimos éxitos para el panda David Palencia Acompañaremos con el 3 Arnoldo Legacy Número 3 Esta yegua viene a reaparecer 238 días sin correr Esta yegua debutó ganando en 1.100 metros Con la monta de Robert Capriles Aimee Lugo viene a correr en su anterior Reviando tercera detrás de la yegua Fort Park Queen Esta yegua en sus 3 únicas actuaciones Ha corrido 3 pruebas selectivas Suba pronto para su reaparecida Lo realizó en 800 metros En 50 en pelo salió al tiro Y se vio animada rematando en 12-1 El 1 Bellacatira y el 3 Sandoval Legacy Abriendo esta primera competencia del programa La segunda Tiene en distancia de 1.400 metros Y aquí va a correr nuestro primer destacado La semana anterior Ganaron nuestros 3 destacados Que fueron La yegua Vengreta Karolamia Y Daniela Rohner Así que aquí vamos a indicarle Nuestro primer destacado El 2 Actual Gally Número 2 Este ejemplar Reapareció En el mes de marzo Ganando Con 57 kilogramos Lo descansaron Tiene 3 meses sin correr Viene muy bien Para su reaparecida Con la monta de Michael Rodríguez Ejercitó 800 metros en 52 El kilómetro lo pasó en 64-3 2.200 en 77-3 2.491-2 La milla en 105-3 Y los 1.800 en 123 En pelo salió al tiro Y se vio excelente Rematando en 12-13 El número 2 Actual Gally Va a correr como nuestro primer destacado En la jornada dominical Luego en la tercera En distancia de 1.100 metros Aquí vamos a indicar Como la primera opción Este número 1 Señor Indriago Número 1 Tiene el mejor tiempo Para la competencia En su última Bueno Se veía muy bien Este ejemplar Se cayó Derrotado Con el ejemplar Don Tiago Parte por dentro Buen descargo De Franklin Pueyos Jr Ejercitó este ejemplar 600 metros En 39-4 En pelo Contenido Y rematando en 12-2 Acompañaremos con el 2 Polaroid Número 2 El jinete Jaime Lugo Venía de llegar Tercero detrás Del ejemplar Con el ejemplar El parrillero Prefirió la monta De Polaroid Es un ejemplar Que va a correr colocado Hay mucha velocidad En la competencia Y puede atropellar Los metros decisivos Este número 2 Polaroid Número 2 Que ejercitó Para la competencia 800 metros En 55-2 En pelo Viéndose muy cómodo Y rematando En 12-2 Así que el 1 Señor Andriago Y el número 2 Polaroid En la tercera competencia Y en la cuarta En distancia De 1200 metros Aquí va a correr Nuestro segundo destacado Y no es otro Que el número 2 Aptitude Número 2 Es un ejemplar Que realmente Viene a su reaparecida Tiene 109 días Sin correr En su última Arribó tercero En una prueba Condicional especial Digándose Tercero detrás El ejemplar Gran Sabanero Viene a su reaparecida 1000 metros En 74 Pasó los 1200 En 87 3 Los 1400 En 104 Y la milla La pasó en 115 12 en pelo Cómodo Y viéndose muy bien Rematando en 13 El 2 Aptitude Número 2 Va a correr Como nuestro segundo destacado Si tiene un enemigo Es el 6 Sampior Que anda en el aire Este ejemplar Sampior Pero nosotros Vamos a quedar Con el 2 Aptitude En la cuarta Competencia Del programa Juega o banquea Tu caballo favorito Con los puestos Hípicos De la mejor página Apuestasroyal.com Líder Indiscutible Llegamos a la quinta Competencia En distancia De 1300 metros Es una prueba Bastante pareja Esta quinta carrera Vamos a indicar Como la primera opción Este es el número 9 Money on Time Número 9 Con la monta De Robert Capriles Es cierto Que tiene 623 días Sin correr Este pupilo De Ismael Martínez Esta pupila De Ismael Martínez Pero viene Con muy buenos Aprontes Su último Fue de segunda vuelta El kilómetro En 70 En silla Extraordinaria Y remató En 32 Acompañaremos Con el 11 Mamba Ventality Número 11 Nuevamente Jaime Lugo En la monta Trabajó De segunda vuelta 600 metros En 39 3 En silla Viendose Súper cómoda Y rematando En 12 Seguro Y cerraremos Con el número 2 Mayon Flying Maid Número 2 Porque la velocidad De la competencia Con Cindy Carrero Lleva Ejército 600 metros En 46 4 En pelo Con Trini Rematando En 15 1 El 9 Money on Time El 11 Mamba Ventality Y el 2 Mayon Flying Maid En una complicada Quinta competencia La sexta carrera Será En distancia De 1100 metros Vamos a indicarles Como la primera opción En este Número 5 Pintoresca Número 5 Esta yegua Viene a su reaparecida 434 días Sin correr Pero lo viene Haciendo muy bien En cancha Esta número 5 Pintoresca Le quitaron El bozal blanco Y le colocaron El bozal A esta número 5 Pintoresca Que recitó 1000 metros En 67 Una en silla Animada Y viéndose Muy bien Rematando En 12 4 Acompañaremos Con el 3 Camila Alejandra Número 3 56 días Sin correr Ahora con la monta Robert Capribe Él la debutó A esta yegua Camila Alejandra Arribando Sexta Detrás de la yegua Con la monta De Franklin Pueblo Jr Buen descargo Irá con 51 kilos Y medio Este ejemplar Le ejercitó Para la carrera De segunda vuelta 1000 metros En 74 Pasó los 1200 En 87 2 2400 En 103 En pelo Viéndose muy cómodo Y rematando En 13 3 Sus rivales Van a A ir Con Por ejemplo El gran rulo Irá con 56 kilogramos Y hago gaspa Irá con 54 Van Algo Le dan Hilos A este ejemplar Super Brian Que va a correr Como nuestro tercer destacado Luego En la cuarta competencia Válida Que es la octava carrera Vamos a indicarle 5 Money the Bank Número 5 Viene descansado 84 días Sin correr Con la monta De asnardo Chirinos Este ejemplar Ejercitó 400 metros En 34 En pelo Como Y rematando En 14 Acompañaremos Con el 6 Valiente Sting Número 6 Es un ejemplar Que ejército Para esta competencia De segunda vuelta 600 metros En 44 13 En pelo Con Deridi Y rematando En 12 En 3 El 5 Money the Bank Y el 6 Valiente Sting Nuestra información En la octava Luego En la novena carrera En el clásico José Antonio Páez En distancia De 1600 metros Corren 3 ejemplares Una prueba Bastante Pero bastante pareja Aquí vamos a indicarles Nuestro cuarto destacado Los indicamos Todos Indicamos Una fija Aquí el 9 Arcano Número 9 El Tordillo El Hijo Del Cubita Es un ejemplar Que lo han venido poniendo Poco a poco Anda muy Pero muy bien En cancha Le colocaron El bolso El blanco Erdito El kilómetro En 62 Sencilla Movido Respondió Y voló Rematando En 12 1 Este número 9 Arcano Número 9 Pendientes Porque este ejemplar Va a estar residiendo En el clásico José Antonio Páez De la temporada 2024 Y en la décima En distancia De 1200 metros Aquí vamos a indicar Como la primera opción Pendiente Me agrada Esta número 14 Tía Felipa La hija de Júpiter Blubius Esta llegó Arribó tercera Detrás de la llegó Reina de Copas A 7 Cuerpos Es una yegua Que anda muy bien En cancha 638 En pelo Contenida Viéndose muy bien Voló Y remató En 11 13 Esta número 14 Tía Felipa De la Me agrada Para ganar En la última competencia Acompañaremos Con la número 12 La yegua Gran Avelina Con la monta De Franklin Pues George Jr Va muy bien montado El aprendiz Es una yegua Que viene a hacer aparecer Tiene 77 días Sin correr Viene con Apronte Esta yegua De 1000 metros En 71 3 El kilómetro En pelo Muy cómodo Y rematando Entonces seguro Y salemos Con la número 9 De la yegua Luna Dulce 600 metros En 39 1 En pelo Contenida Y rematando En 12 2 El 14 Tía Felipa Es la que más me agrada El 2 Gran Avelina Y la número 9 Luna Dulce La trifecta Ganadora En esta décima competencia Del programa Que tengan la mejor De la suerte El viernes El cuadrito destacado Mucha suerte Y será Hasta la próxima